Esto lo escuchas primero aquí, exclusivo. Mira como bailo negra este ritmo que viene acabando, fíjate que suave y que sabrosito que vamos a gozarlo. Todos los pollos del barrio hoy lo están gozando porque saben que este baile sí viene acabando. Mira como bailo negra este ritmo que viene acabando, fíjate que suave y que sabrosito que vamos a gozarlo. Cuando usted baila este ritmo no, no se sofoca y la gente goza tanto que se vuelve loca. Mira como bailo negra este ritmo que viene acabando, fíjate que suave y que sabrosito que vamos a gozarlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Sus ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y